El pate chucho, el pate chucho, ahí viene el pate chucho, el pate chucho, el pate chucho, a mi me dice Hola amigos, aquí estoy en Playas Blancas en La Unión Pues hoy me voy a quedar acá en esta hermosa casa que está a la venta Y ustedes pueden tener mayores detalles en mi canal ¿Quién compra, quién vende y quién renta en El Salvador? Así que me he quedado acá y una de las cosas que no debería de faltar es que acá en esta zona es zona de ostreros Déjenme contarles que en esta zona usted puede pedir a cualquier hora de la noche su orden de ostras Así que ahorita yo ya pedí mi orden de ostras y se la voy a presentar a continuación Bueno, esta es la humilde sala Miren qué grande es Y acá tenemos estas gradas que nos llevan al segundo nivel Y yo le dije a Gerardly, mira, vamos a irnos a quedar en un lugar donde la mesa de trabajo es un poquito más grande de lo normal Yo no le dije, pero resulta que es una inmensa mesa de trabajo ¿Crees? ¿Ya había visto algo así como esta? No, nunca había visto una mesa tan grande Para que tengas todo, mira, todo lo... ¿Cómo te dijera? Para que tengas suficiente espacio Sí Para poder cocinar, para poner ahí todas las pesadas Y la... todo está enorme aquí, no está bonito Todo está en grande Todo está pensado en grande Sí, así que es una casa, amigos, que está a la venta Que usted puede ver mayores detalles allí en el canal hermano Y aquí tenemos otra gran mesa Con bastantes... Depos... Lugares... ¿Cómo se llaman? Gavetas Miren Para que usted guarde todos los platos de todo el año Hasta los de Navidad Mira, y ya viste qué es lo que hay aquí Y ya sé que traigan algo Destaparlo Llego a preparar un limón Vamos a traer las cosas No, hay que dejarlo en el área de trabajo Mejor te lo llevo Va ¿Qué será? ¿Y el limón? No sé Solo es esta... El único sobreviviente Porque hay alguien que se los acabó todos ¿Quién será que le gusta comer limón? Vamos a ver... Ay, ay, ay Mira de quién se estaba quejando de cuando había limones Mira, que usted... ¿Qué? Ay, ay, ay ¿Te la preparas? Bueno Al más no a ver La salita está al lado Una por una, por favor Ahorita No hay prisa No sale porque esta va en la refri Sí ¿Chile? Chilito, por favor Solo con chile, sal y limón Mira Una de esas te vas a comer vos ¿Primero vos? Primero tú Dame la cámara Ay, Dios mío ¿Vos querés que le evite, va? Voy a ponerle a tu gusto A la salud de ustedes A la cuenta de 1 2 3 Al infinito Y más allá Yo sé que estás Comiendo algo que te encanta Increíblemente Fíjate que Estas cosas Llamadas ostras Acá las dan bien baratas Sí La docena A 5 dólares Todo esto por 5 dólares Como la ves Aquí hay media docena Y en el otro platito Hay otro Así que Y producto fresco Producto fresco De hoy Mesmo Así que Yo te ayudo El chilito Tranquilamente Ahí está Lista Lista La sale Ajá Hay que despapar Sí Mira Mira Ah ¿Tú vas a querer? Sí Tú también Voy a hacer una Dos No voy a teletransportar Cada vez veo que lo voy haciendo mejor Estaba a poner música del espacio sideral ¿De qué? Del espacio sideral ¿El espacio qué? Sideral Mira Esta está buena Mejor ya dejarla de salero Mira Ah Igual como Don Clemente ¿Verdad? Esos son los saleros No, está bonita ¿Verdad? Bien ¿Verdad? Sabes que llevémosla Y ese va a ser nuestro salero Está bien Así como Como los saleros de Don Clemente Porque solo a él Veo que las Las ocupa así Fíjate Y también Las ocupa ¿Sabes cómo? ¿Cómo? Para que el viento No vuele las Servilletas Ah Mira Qué interesante Pero Esto Que lo vamos a dar Para ti Él te pone Las servilletas Y así Me pone La conchita Con sal Hoy viene Lo bueno Ojalá Que usted No me vaya A detrumbar Oye Tiene La garra Prepara ¿De dónde? La vamos a Absorber ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está chiloso No Tengo que saber La combinación Justa Del limón Y el chile Sí Ay Me gusta Bueno Ahí hay más Si Si Así Más Servo limón Les comento Mientras Géraldine Está probando Ahí Deleitándose Les comento Que esta casa Este rancho Está a la venta Y Les voy a dejar El número de teléfono Para aquellos Que estén Interesados Incluyen Todos estos Muebles Traídos Desde Honduras Todo esto Miren Madera Catracha Así que El proyecto Es para que Usted pueda Poner Su Negocio Su restaurante Hotelito Tiene hasta Piscina Incluida Así que Mayor información Al número Que voy a dejar En pantalla Y en el Comentario Fijado Así que Estén pendientes Mis amigos Lástima que Ahorita Está lloviendo No porque Les hubiera dado Otro paseíto Hubiera pedido Ahí a ver Si hay luces Pero Mañana Les voy a traer Otro video Más De este Lugar Así que No está terminado El proyecto Pero Usted Puede Terminar El proyecto Hay Muchas cosas Que son De lujo Por ejemplo Estas Escaleras Tipo Caracol Que tienen Un diseño Bien Elegante Ustedes Pueden Observarlo Verdad Que Tiene un diseño Único Así que Las habitaciones Todo eso Lo va a ver Usted En Quien compra Quien vende Y quien renta En El Salvador Mientras tanto Nosotros vamos a Seguir Acá con Las ostras Están bien ricas Por cierto ¿Verdad Yeralde? Si Ya me di cuenta Ya me di cuenta Menos mal Que ella Era la que No quería Pero si Amigos Todo eso Ustedes Lo van a Poder Ver Ya Con Más Detalles En Comprar Renta Venta El Salvador Nosotros Nos vamos A hospedar Acá Tiene Aire Acondicionado Les cuento Los cuartos Tienen Hay dos cuartos Con aire Acondicionado Y miren Esta Cocina De empotrar Con Este concepto De De El Microondas Me ha gustado Bastante Este Diseño Bien Práctico Así que Amigos Pendientes Mañana Les voy A traer Un nuevo Video Acá En el Patechucho Mientras Tanto Nos quedamos Acá Con Geraldine Deileitándonos Con Esta Dos Docena De Ostra Mírame Ay Que rico Que rico Hasta pronto Tiene Tiene El Patechucho Jamás Se me Olvida Lo que Mi Abuela Decía Cada vez Que salía Que algo A mí Un día Me pasaría Yo le Contestaba Que en la Calle Me llama Y que A un Patechucho Querida Abuelita Nada Le pasaba El Patechucho El Patechucho Chau 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 Chau